¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, sábado sabadete, como todos los sábados, durante ya un mes, como todos los sábados, hoy un controlado, 5 minutos de calentamiento, me encuentro en este momento, bueno, llevo prácticamente uno, un kilómetro de calentamiento, van a ser 5 en total, y luego un controlado, hoy algo diferente, hoy van a ser 2 por 3.000, normalmente vengo haciendo un controlado de 6, hoy 2, 2 por 3, el resultado es el mismo, la mínima intensidad posible para tener una mejora, un 2 por 3.000 a ritmo de umbral, ritmo máximo de 4.25, primera semana para el maratón de Gran Canarias, aunque todavía está un poco en el aire, pero bueno, yo centrado en eso, ¿vale? Centrado en eso, todavía no están atados todos los cabos para poder ir al maratón, pero bueno, yo mis 16 semanas, como objetivo, un maratón, luego ya veremos, porque luego no pasaría nada, porque como por los entrenos de Luis del Águila, lo que queremos es continuidad, continuidad, pues nosotros continuidad, no pasaría nada si no se corre maratón, porque nosotros continuaríamos entrenando, y ya está, a lo mejor bajamos el volumen de kilómetros, pero seguimos entrenando. Es una de las cosas que más me gustan de esta metodología, al final prácticamente te tiras entrenando todo el año, lo he dicho, primera semana, me queda mañana domingo, voy a hacer 16 kilómetros, muy suaves, recordad que aquí se trata solo de correr suave prácticamente, menos los sábados, y me quedan, a partir de hoy o mañana, 15 días para la competición, 15 días para ir al 9 kilómetros de Villafranca de los Caballeros, a las lagunas, o 9 kilómetros de las lagunas de Villafranca de los Caballeros, llamaría así la carrera, pues me quedan 15 días. Y el controlado de ese sábado, del sábado anterior, digamos, de una semana antes, lo explicaré la semana que viene, va a ser muy diferente, así que tienes que estar atento al canal, si no te lo quieres perder, no quieres perderte cómo es ese controlado. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas al canal, que activa la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones de que he subido un nuevo vídeo, y en una semana exacta, te lo cuento, el sábado que viene. Mientras tanto, nos centramos en el entreno de hoy. Muchas ganas de nuevo de que llegara hoy sábado, muchas ganas de correr rápido, así que hay que hacer el entreno bien, hay que hacerle bien, calentamiento, ritmo máximo 5.25, y las series hay que hacerlas bien, y no colarse, que vamos por muy buen camino. Un mes muy, muy, muy bueno, muy satisfactorio. Cada vez controlo mejor los ritmos, controlo mejor esos ritmos lentos, y vamos a ver hoy qué tal controlamos el controlado. Pues eso se llama así, ¿verdad? Que más que es muy importante, según Luis, muy, muy, muy importante, y yo a muchas, muchas razones, haciendo mismo recorrido que todos los sábados, si también luego me fijo más o menos por tema de las pulsaciones y los ritmos y eso, porque intento arrancar en el mismo sitio el controlado, y que más o menos si hago un repechín y tal, en todos los entrenos de los sábados, va a ser más o menos en el mismo sitio. Pita el Garmin que te vas de ritmo, lo tengo puesto para que me pites y me paso del 5.25. Recordar que en estos entrenos, aunque a lo mejor el ritmo de la serie es un 2x3000, nos parezca un poco, comillas, facilillo, ¿no? Podríamos pensar si eres capaz de hacer durante 6 kilómetros seguidos el ritmo de 4.25, ahora en el 2x3000 con una recuperación de 3 minutos, ¿por qué no darle un puntito más? Y lo que queremos conseguir es que con la mínima intensidad posible, conseguir una adaptación, conseguir una mejora en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, durante muchas semanas, por eso decíamos que no pasa nada aunque no vaya a la maratón, continuamos siempre entrenando y con el tiempo que va mejorando. Se podría hacer de otra manera y tener una mejora, entre comillas, más rápida, pero nos exponemos a quemarnos. Yo me expongo a colarme en esos 3000 y quemarme y que sea contraproducente para toda la semana y ya vaya arrastrando fatiga durante toda la semana. Queremos conseguir que en el umbral láctico, esa mínima intensidad para conseguir la mejora, que nuestro cuerpo se habitue a coger ese ácido láctico y poder usarlo como fuente de energía. Mínima intensidad para que haya esa adaptación, adaptarnos, no quemarnos. Queremos adaptarnos y poco a poco ese umbral irá bajando, en este caso, de ritmo, y nos iremos adaptando, entre comillas, iremos o seremos más rápidos. Yo creo que se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con seguir esta metodología, pero aunque lleva razón en el tema de la adaptación, del umbral y todo eso, yo creo que sí. De hecho, si yo tuviera que hacer, ahora mismo, si yo tuviera que hacer series de 1000, mi cabeza estaría diciendo o intentando ir a hacerlos a 3.45, 3.50, que es como lo hacía antes. O incluso, si estuviera más fino, más deprisa. ¿Qué me sucedería? Que en 3-4 series, machacado. Paso de intensidad, quemo a las células, quemo a los organismos y me quemo. Y mañana me costaría más entrenar y, a consecuencia, el día siguiente, el día siguiente y el día siguiente. Queremos conseguir que ese lactato, cuerpo sea capaz de ese lactato, con el entreno umbral a la mínima intensidad, queremos conseguir que ese lactato sea transformado como fuente de energía. Si nosotros nos pasamos, pues yo me paso, durante mucho tiempo generamos más lactato de lo que esas células, o vamos a decir, nuestro organismo es capaz de transformar como fuente de energía, empezamos a acumular la zato, la zato, la zato, no podemos transformarlo como fuente de energía y empezamos a agotarnos mucho más rápido. No quiere decir que de la otra manera no te agotes, sí, pero más despacio. Y vuelvo a repetir que lo que queremos es empezar a adaptarnos y que el sombral mejore. Mejore en el ritmo y mejore en el tiempo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿O queréis quemaros? Llegando ya a los 5 kilómetros, ¿eh? Se me han pasado muy rápidos. Ahora unas rectas para entrar un poquito en calor y tal. 2 minutos y medio, 3 minutos de recuperación y nos liamos con el 2 por 3.000. Bueno, calentamiento hecho. Vamos a beber agüita, relajamos un poquito y darle candelita a ese 2 por 3.000. Que bueno, no tiene que ser muy complicado de hacer. Con la recuperación de, creo que no sé si son 2 minutos y medio lo que he puesto, 3 minutos. A ver, me pita este las 2 minutos y medio de recuperación. Enfriamiento un poquito y tal, después de las rectas. ¿Qué buscamos con las rectas? Los 5 kilómetros para calentar, ¿vale? Un ritmo suavito y tal, como siempre venimos haciendo, el ritmo del rodaje. Y en las rectas, pues un poquito acelerar las pulsaciones, entrar más en calor. Esa cadencia, no levantar. Yo lo que hago es intentar levantar las piernas y pongo comillas porque luego a lo mejor me veo y luego soy un... Es patético, pero intento que... Como correr bien, correr elegante, ¿no? Con talones atrás, una zancada ahí bonita y tal, ¿vale? Y ahora ya, cuando empecemos las series, pues nada, centrarnos en no pasarnos e intentar clavar los 4.25. Ritmo máximo, no ritmo medio, porque si es medio, si empezamos lento. Para que sea medio, luego tenemos que correr más rápido, ¿vale? Ritmo máximo, 4.25. Trago de agua que lleva un poco disotónico de la marca Infiesport, que es la que prácticamente llevo usando ya varios años y no me da problemas de estómago. Así que sale de Infiesport y luego ya mañana empezaremos con los geles y agarraremos un vídeo apuesta sobre ese tema, ¿vale? De los geles. Bueno, voy a llegar aquí al camino principal y me lío. Nos vemos después del primer 3.000, ahora te cuento. Vale, vale. Bueno, primer 3.000, 4.29, 4.22, 4.22. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi. El 4.29 es evidente, como tienes que salir desde parado y hasta que coges el ritmo, pues el 4.29 está bien y por bueno, evidentemente se da por bueno. Y los 4.22 casi, casi rozando ahí el larguero, ¿eh? Al final esto se convierte hasta en un juego, ¿eh? El hiperdiente del ritmo. Siempre lo bueno, sobre todo con lo que mejor me quedo, es el tener que ir con el freno de mano, ¿vale? Esa sensación de no tener que estar apretando, esa sensación de agonía. Muy bien, muy bien. Es un ritmo a priori todos estos días, hoy más todavía, que me estoy encontrando muy cómodo. Ya os digo que siempre es sensación de freno de mano. Así que nada, salgo de este terreno que está súper malo y cojo el camino bueno. Y ya últimos 3 kilómetros de la segunda serie, segundo 3.000. Y luego 2 kilómetros ya otra vez a rodajito. Trago de isotónico y a por el otro 3.000. Ahora te cuento. Bueno, pues último 3.000. Me han ido un poco los dos primeros, 4.22, 4.21 y este 4.26. ¡Ay! Casi, 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 ¿eh? Pues nada, pues cojo un poquito de aire, he hecho un trago de isotónico. Ya estoy aquí metido en el pueblo, prácticamente. Es un traguito y ya dos kilómetros que me quedan para llegar a casa y cerramos vídeo, va. Bueno, entreno, bueno, entreno. Bueno, el ritmo controlado ya se ha acabado, ya hemos terminado. Buenas sensaciones, muy cómodo, freno de mano, como decía en la otra serie, en esta serie igual. Un común juego, controlando, intentando controlar el ritmo, aunque este se me pira, se me pira. Yo no sé si los Garmin nuevos que controlan mejor el ritmo, porque yo voy viendo a lo mejor el reloj 4.25, pero luego va y cuando pita son 4.22. Entonces tengo que intentar que en el reloj me marque 4.30 para que sean esos 4.25, 4.26. Bueno, poco a poco va, un entreno más y ya está. Seguimos, ahora te cuento algo los dos kilómetros y bueno, bueno, he hecho una vuelta a la calma como el culo. Madre mía, 5, 5, 5, 5, 5, 10, al principio 4.50 como el culo, la vuelta a la calma. Madre mía, cuesta todavía la sangre y las piernas y quieren zumbarle. Qué mal, qué vuelta a la calma más mala. Bueno, pues, entreno terminado, ¿eh? Mañana 16 kilómetros suavitos de coco, así que nada, buenas sensaciones. Vamos a agradecer a Luis, ¿no?, por sus enseñanzas, al maestro Luis. Ojalá más gente con conocimientos se prestara a, bueno, dejarlo por vídeo para que nosotros podamos aprender. Oye, si conocéis a alguien así interesante, dejádmelo en los comentarios para que lo pueda ver y así los compañeros también lo puedan ver, ¿sabes? Recomendaciones de canales sobre entrenamientos o algo así que creáis que puedan ser de utilidad y de aprendizaje, ¿no? Y, bueno, si lo ve Luis, estos vídeos los llega a ver algún día a Luis del Águila, pido perdón por mis explicaciones. Explicaciones a nivel popular, sin conocimientos, ¿eh? Intento explicarlo como yo creo que lo entiendo también. Por eso también es una de las maneras de que yo explicarlo en el canal y, bueno, me podéis corregir. Y entre todos, es lo que habría dicho, es una estupidez o intentar, a lo mejor lo he leído mal, lo he entendido mal, ¿vale? Yo creo que sería interesante. Pues mañana vamos a poner esos 16 kilómetros y se terminaría la primera semana, objetivo, Gran Canaria, más palomas, maratón. Así que nada, compañeros, compañeras, hasta el próximo vídeo. No sé cuándo va a ser. Simplemente despedirme y decirte que si te ha gustado el vídeo, te agradecería que me dejaras un like. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal, que active la campanita, que lleguen nuevas notificaciones y poco más. Sin más dilatación, ser muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.